Señores, quiero decir algo, quiero decir algo Marcelo, ¿puedo? La señora Nacha Guevara va a decir algo hoy, te digo, un programa que arrancó con varias... Mira Marcelo, no sé quién, alguien de la producción, quiere pudrir a este jurado. No sé si es la producción, no sé quién es. Yo te quiero decir una cosa hermano. ¿Hermano? Sí, a mí en esa no me van a hacer entrar. Sea quien sea que está haciendo este jueguito, a mí en esa no me hacen entrar. Nada más que eso. Gracias. ¿Escuchó, Jopi? Porque usted con los auriculares por ahí lo escucha. Así como me cago a Pedro recién a mí, hermano, a usted le digo, a mí no me cuentes, no cuentes conmigo. ¿Qué es la producción? Usted es el responsable de producción, acá no nos hacemos cargo de nada. Al final yo quedo como el único tarado acá. Está bien que sea tarado, pero no puede estar parado acá y me agarran todo. Hermano de acá, hermano de allá de la pindonga. Usted y el otro productor enmascarado que está ahí siempre blureado, tapado. Un día voy a mostrar la cara, voy a decir dónde vive. Perdón, un minuto, chico. Voy a decir dónde vive. Me tiene podrido, el de espalda, todos los quilombos. Me tiene podrido. Usted, Jope, Prada, ya no me importa nada. A mí también. O sea, que venga uno que me diga, hermano, hermano, la... Bueno, basta. Tierra sola, la señora Nacha Guevara. No me puedo hacer responsable de toda esta manga del... No, no, no. Señores, la señora Soledad Silveira no está enojada, es la única que la veo contenta. ¿De qué se ríe? Pero por eso, el quilombro era con ella y no se ríe, no entiendo. Me causó gracia el hermano. Me gustó, como me retó, viste, con ese hermano. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Y usted no está enojada con ella o no? Porque al final no se le produce... No, yo no, enojada no estoy, no estamos enojadas. Ah, perfecto. Usted responsable. Señores, bueno. Depende del día que tomó. ¿Qué dijo? El día que tomó, ¿qué escuché? ¿Cómo el día que tomó? ¿Se tomó el buque? Tomó medidas. ¿El día que tomó, dijo? No sé qué es eso. No sé lo que dijo, no lo entendí. No escuché bien porque acá se escucha bien. Pará, hermano, pará. Si acá no se escucha bien. Pará, hermano, uy, esto termina mal.